Muy bien, pues vamos a empezar ahora el run de Portal 2. Yo soy SilentRunner, o podéis llamarme Silence o Silen, como queráis pronunciarlo. Y vais a ser el host y el runner de Portal 2 que va a hacer ahora. El run va a empezar cuando yo tomo control de mi personaje, en unos segundos. Yo haré el countdown. Así que, en tres, dos, uno, el tiempo. Empezamos. Pues... Aquí estamos haciendo un poco de... de gimnasia para... Porque hemos estado durmiendo, se supone, durante miles de años. Una de las cosas que tengo que comentar sobre este juego es que hay muchas cues y muchas pistas de audio. O sea que, mientras tengo que escuchar esas, no voy a poder hablar. Porque me voy a liar un poco. Pero bueno, intentaré hablar lo máximo posible y comentar lo máximo que pueda del run. Bueno, supongo que muchos de vosotros ya habéis jugado a Portal 2. Y si no, pues deberíais. Porque es un super juegazo. Y ahora nos van a introducir uno de los personajes más carismáticos del juego. Aunque está en inglés. Pero... Bueno, esto es el principio del juego. Esto es como una cinemática de unos cinco minutos, más o menos. Ya debemos llevar uno y pico, casi dos. En lo que no hay mucho que hacer. No hay skips ni nada. Es simplemente... Seguir las instrucciones y, bueno, te introducen un poco a tu personaje y a todo lo que hay en Portal. Se supone que estamos durmiendo como en contenedores. Y hay como centenares de humanos para hacer pruebas y puzles que tienen ahí encerrados en contenedores, ahí en su almacén. Y hay un caso muy pequeño de una granja de cerebro. Pero no se acercó, ¿vale? Aunque si te acercas, intenta que acercarte a eso. Porque esa es la reacción correcta a ser contened que tienes un granja. ¿Entendés lo que estoy diciendo? ¿A todo esto no tiene sentido? Just me diga, just me diga sí. Ok, lo que estás haciendo ahí es que te acercas. Ah, te acercas. Pero no te preocupes. Dij Acca. Acca. Ok, ¿sabes? Eso es muy bien. Just hold tight. Ok. Todos los puestos reactivos son ahora no funcionales. Por favor, estén ahí para el puestos reactivos. ¿Puedes bajar el volumen del juego para mí? No puedo escuchar lo que estoy diciendo. No, no puedes decirme nada. Pero para mis teléfonos. Muchas gracias. Pues eso, el Portal 2 se basa en un motor gráfico que se llama Source. Los juegos basados en Source se suelen conocer por una técnica que se llama Bonnie Hopping, que es lo que estoy haciendo ahora. Que es que en vez de caminar recto con la W, puedes ir saltando con la A y la D para ir mucho más deprisa que lo harías con la W. Y esto lo vamos a hacer durante todo el run. Una de las cosas también que vais a notar en este run, es que al final de cada puzle, o en la mayoría de los puzles, hay como un ascensor. Y en este ascensor no vamos a entrar justamente cuando se abra, sino que vamos a estar esperando ahí unos segundos para esperar una cierta línea del diálogo. Eso lo hacemos porque el juego, como tiene unos diálogos súper chulos, pues no querían que te saltaras ninguna parte del diálogo y que la escucharas toda. Entonces lo que hace es, para cargar el siguiente nivel o el siguiente puzle, se espera que un diálogo termine para cargar el siguiente puzle. Entonces entramos en una línea del diálogo para que cargue el siguiente puzle más rápido, básicamente. Y no tener que esperar demasiado. Y ahora va a empezar el run, de verdad, más o menos. Ahí estamos. Los pros intentan tirar este panfleto dentro del retreta. Uy. Y si lo consigues, es World Record Directo. Está garantizado. Y empezamos. Ahí he entrado en un momento en específico para saltarme una línea de diálogo. Y aquí entramos directamente sin esperar. No hace falta. Ahí estamos. Estos primeros niveles son de introducción a los botones, a los portales, porque aún no tenemos la pistola. La vamos a recoger en uno de los siguientes niveles. Así que es optimización de movimiento, básicamente, en los primeros. Uy, me he pasado ahí. Bueno, ahí está. Y ahora vais a ver cómo espero a una cierta línea de diálogo. Ahora vais a ver cómo cuando termina de hablar, justo carga directamente el siguiente mapa. Porque si entras en otra línea de diálogo, quizá tarda un poco más a cargar el siguiente mapa. Aquí hay como una mini trampa. Ahí está el portal lejano. Ahora va a hacer un skip de diálogo. Tengo que estar atento. Me ha salido bien. Lo que he hecho ahí ha sido... Un personaje estaba a punto de intentar entrar a hablar y justo cuando he atravesado la pared, he hecho trigger de otro diálogo cancelando el primero. Entonces, nos ahorramos unos 5 o 10 segundos. Eso lo vamos a hacer bastante durante el run, porque se basa mucho en diálogo los skips también. Lo que hacemos aquí es autobloquearnos, porque así el juego nos abre la puerta. Porque los developers sabían que nos podíamos autobloquear en esta sala poniendo el cubo a través de la puerta. Así que nos la abren por nosotros. Me ha salido un poco regulín ahí el strat, pero bueno, se ha visto. Lo que acabáis de ver es un portal stand que se llama. Es básicamente disparar un portal de un color y salir por el portal del mismo color. Se llama el truco. O sea, disparas azul y sales por el azul. Porque ahora no tenemos los dos colores, entonces lo tenemos que hacer así. Y solo se usa dos veces en el run este truco y justamente son las dos alas o los dos puzzles que están uno detrás del otro. Vamos a hacer ahora lo mismo. Ahora, azul y azul. Pillo el cubo. Este salto. Lo que voy a hacer aquí... Estoy intentando activar el botón solo en un frame para que se quede activado. A ver si me sale más a la izquierda. No se activa. No, demasiado. Ahora. Y así no tengo que hacer el puzzle. Hay unos cuantos botones de este tipo en el juego que lo que haces es caminar justo... Bueno, ahora, tenía que haber esperado en realidad en el ascensor, he entrado directamente. Pero bueno. Ahora vais a ver como cuando termine de hablar, tarda un ratito en cargar el siguiente nivel. Por eso, si caminas por el borde justo del botón, hay algunos botones en este juego que se quedan activados y puedes continuar con el puzzle sin poner nada. En la siguiente sala, voy a hacer un truco que justo se descubrió hace dos semanas, que te saltas el puzzle por completo. Es el portal más preciso que hay en todo el RAM. Así que voy a estar concentrado ahora. Ahí estamos. Y esto tranquilamente hace un skip de un minuto y medio o de unos 30 o 40 segundos respecto al otro skip que había antes. Porque aquí hemos disparado directamente al final del puzzle. Uno de los runners de portal descubrió que en un modelo de las puertas, los diseñadores se dejaron como un mini agujero en la puerta por el que se puede disparar un portal. Hace nada. Y ahora diréis, ¿qué hace este tipo en mi mano si no lo hemos recogido? Se supone que a Wheatley lo teníamos que recoger en la anterior sala. Se llama Wheatley. Habla mucho. Y ahora hay como una mini cinemática de unos 50 segundos o un minuto. Pero es divertido. Pero es divertido. Sí que hay una cosa que podemos hacer aquí. No hace que vayamos más rápido ni nada, pero es chulo. Es que cuando esto suba para arriba voy a intentar saltar y ponerme ahí. Así podré coger un aro que hay por ahí suelto. Sí, me ha salido. Y ahora tenemos control de esta cosa. Ahora vamos a despertar a Glados, que es la que se supone que derrotamos en el portal 1, en el final del portal 1. Y el señor Whitley que tenemos aquí abajo está un poco preocupado para eso. Y ahora se lo voy a dejar aquí en medio de la cabeza. Y después de esto ya tendremos un tiempo de run sin cinemáticas ni nada durante un rato. Ahora vamos dirigidos al incinerador, que es donde ella se supone que cayó al final del primer juego. A recuperar la pistola de portales, por supuesto. De dos colores. No, no pasa nada. Hay un salto ahí que salva como un segundo, si no tienes que dar un poco la vuelta. Lo voy a intentar una vez más. Ahí está. Y aquí hay un skip. Acabo de skipear un diálogo bastante largo. Directo al final del puzzle. Y aquí es que veamos también unos cuantos diálogos. No he perdido tiempo ahí, aunque lo parezca. Estaba esperando que el diálogo se terminara. Tengo que esperar igualmente en el ascensor. Este es la introducción a los láseres. No sé si habéis visto algún láser en ese puzzle. Yo creo que no. Es la típica broma que se dice. Y en el siguiente puzzle también se continúa la introducción a láseres, que también los vamos a skipear. No vamos a usar ningún láser. Esto es movimiento y portales. Tampoco tienen mucha otra explicación. Parece que he perdido tiempo, pero igual tenía que esperar a que el diálogo se terminara, de todos modos. Lo que hemos hecho ahí ha sido activar los dos láseres a la vez con un solo portal, para que temporalmente se active la puerta durante un frame, que justo estamos nosotros pegados a la puerta y si la activamos durante un frame nos deja pasar a través. Es lo que hemos hecho ahí. Activar con un solo portal los dos láseres a la vez para que nos abra la puerta. Este puzzle tiene bastantes strats, lo que pasa que todos son muy riscos, muy peligrosos, así que simplemente la voy a resolver tal y como se tiene que resolver. Aquí tampoco es muy larga. O sea, si haces un strat que salva, no sé, dos o tres segundos no vale la pena porque mueres muchas veces ahí. Y en esta siguiente sala lo que vamos a hacer va a ser en el botón del final, en vez de poner el botón vamos a poner una cámara para que el juego se piense que hemos terminado el puzzle. Y esto lo que hace es hacer trigger del último diálogo del puzzle para saltarnos todo este rato, que si no teníamos que haber esperado al final en el ascensor, no lo vamos a tener que esperar. O sea, lo que hace la cámara es activar el diálogo del final. Y ahora justo termina el diálogo y estamos en el ascensor, sin perder tiempo. Ahí solo... Activamos este botón que lo que hace es activar un cubo que en teoría tiene que venir, pero antes va a venir basura porque hace tiempo que no limpian las tuberías. Lo que pasa es que con la basura también podemos activar curiosamente... Uy, casi me dejó el cubo, casi me dejó el portal ahí. Tiene que haber esperado también antes de subirme al ascensor. Vais a ver cómo tarda un poquito más. Encargar el siguiente nivel... No. Ha estado bien igualmente. Esta sala es una de las más complicadas del run por la inconsistencia de todos los runners al hacerla. Así que voy a intentar no hablar demasiado ahora. A ver. Trataré hacer un triple report. Cuando disparo la pared me da un boost extra y lo tengo que hacer tres veces. Y el window es bastante preciso. Bueno, ya estamos ya aquí arriba, así que hay backup. Lo que pasa es que con los frames creo que está capado un poco, no sé si a... A treinta y pico, casi sesenta. Y el window es más pequeño aún. Ahí está. No. No sale. Ya saldrá, ya. Es un poco difícil. En teoría es esto. Entrar en el portal y justo... Ahora. Justo cuando entras disparar a la pared para que te dé un poco de impulso más y puedas ir hacia el final. No sé. Normalmente son dos o tres intentos, no tantos, pero bueno, he perdido bastante tiempo ahí. Casi a nadie le sale la primera. A veces sí sale, pero es normal y son dos o tres intentos. No, cinco o seis, pero... Es lo que hay. Esta sala nos la saltamos por completo. Subiendo, subiendo aquí arriba. No, me he dejado... Bueno. No he acertado el portal. Ahora sí. Mini errores. Ahora voy a hacer un skip de un diálogo, así que voy a estar un poco concentrado. A ver si me ha salido. No, el primero no. Pero tengo otra oportunidad. Mira. Si no, da igual. Hay como tres diálogos. Me he saltado el segundo, que es lo mejor que podía pasar. Y en vez de tener tres diálogos, solo he hecho dos. Y esto se hace agachándose y desagachándose en un momento preciso en el aire para hacer trigger de los dos diálogos a la vez. Madre mía. Qué mal. En fin. Ahí estamos. Lo he hecho el skip bueno, o sea que se compensa. Vamos a intentar... Ahí estamos. Y al final. Y aquí no hay diálogo, o sea que podemos entrar en el ascensor tal cual. Tal cual, venga. La siguiente sala también es complicadilla. A ver si me sale... Es muy rápida y muy interesante, pero es difícil de explicar y voy a tener que estar concentrado. Como la mayoría de salas. Bien, vamos. Es la... Es difícil y yo. Ahí estamos. Lo que he hecho ahí ha sido tirar el cubo en el aire, que entrar en el portal, cortara el láser por un segundo, se bajara la placa de... la pared esa que me lo bloqueaba, coger el cubo, girarme, dejar el cubo cuando la... Había una cosa que me... hace un... como repelente. Entonces, choco contra el cubo, lo cojo en el aire y subo otra vez al... al botón. Es un poco estrambólico. Pero ha salido. A ver si no muero aquí ahora. No te caigas. Vamos. Y lo que hago es saltar aquí, es para que se acude más rápido el diálogo final del mapa. Este mapa es la introducción a los puentes, como habéis visto. Puedes, con el portal, dirigir puentes arriba y abajo. Tengo que escuchar el final. Vale. Y en el siguiente puzzle, en el principio, hay uno de los skips más complicados del juego, que a mí personalmente no me sale. Lo voy a intentar, pero... Tienes que ir muy rápido haciendo bunny hopping, porque se cierra una puerta delante de ti, y tienes que ir más rápido tú que la puerta, lo cual es súper complicado. Con suerte se abrirá sola. A veces pasa. Una de cada 30 veces. No se ha abierto. Y bueno, y aquí hay una mini... mini cutscene. Con... uno de estos viejos amigos. Dice que ha encontrado como unos huevos de pájaro, y los ha echado a la puerta, y es lo que ha pasado. Ok. Es probablemente el hielo en él, que hizo los huevos. Vivo. Ok, pero el punto es, vamos a romper aquí, ¿vale? Muy pronto, lo prometo, lo prometo. Solo tengo que saber cómo... para rompernos aquí. Aquí viene. Continúa, continúa, continúa el testigo. Recuerda, nunca me viste. Nunca me viste. Nunca me viste. Y ya está. Solo son... optimizaciones de portales y... Casi entro. No hay ningún strat, ni glitch, ni bug, ni nada. Solo optimización de movimiento. Introducción a torretas. Ahí estamos. Hay veces que te matan esas torretas. Tienes que ir con cuidado. Esta es una de las... de los puzzles más rápidos, porque puedes irlo completando antes de que... antes de que cargue. Antes de que cargue. Más o menos. Y es solo... ¿Sí? Ahora. Y repito, entramos tarde en el ascensor para que justo en una línea de diálogo cuando termine se cargue el siguiente mapa más rápido. Porque el diálogo se tiene que acabar igualmente. La única instancia de damage boost en el juego. La única instancia de que el diálogo se veía bien, pero justo aquí, un científico ha notado que en ti se veía estúpido. Bueno... ¿Qué sabe lo que el diálogo que un viejo ingeniero sabe sobre la fiesta? Quizá. 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 Pensaba que se me calla el botón ahí. Quizá. 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 Esta sala no tiene ningún skip. Simplemente es... a resolverla tal y como tenían pensado. Hay skips muy risky, como por ejemplo... saltarse todas estas torretas sin destruirlas, pero no se usa absolutamente nunca porque siempre te acaban matando. La única vez que va a cantar reglados durante el juego. Dentro del juego. Se dice que este siguiente test fue diseñado por uno de los ganadores Nobel de Aperture. No dice lo que era para el premio. Bueno, sé que no era para ser inmunosamente a la neuro toxina. Tenemos que dejar el cubo ahí para que ahora cuando quitemos el puente caiga encima del botón. Esto también se hace de la misma manera que estaba pensada para los desarrolladores. No hay ningún skip ni nada. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Ahí nos aprovechamos de un minibook para coger los cubos en el aire. Y en vez de esperar a poner un portal debajo para que caigan y luego recogerlos, puedes lanzarte tú en el aire. Es que es difícil, son muy rápidos los puzzles y tengo que ejecutarlos mientras lo comento. Pero esta es como una cutscene cinemática donde nuestro amigo Willy nos explica un poco más sobre las instalaciones de portal. Y si me sale, hay como superficies de portales por ahí, random, en el cual te puedes ver a ti mismo. ¿Qué hacen ahí? Nadie lo sabe. ¿Dónde está el cubo? A ver si lo alineo bien, así no tengo que ir. Ahí está. Tiro ese cubo ahí para no tener que bajar y colocarlo manualmente y aquí ya coloco los dos a la vez. Y hago un skip de un trocito más de mapa. Y esto se llama air strafing, que es cuando el juego te tira para arriba, con la A y la D puedes moverte en el aire y orientarte. Esto no es, no es Intended, que se dice, no es la intención de los developers, pero tú en el aire te puedes orientar con la A y la D y ir un poco hacia un lado. Y ahí nos vamos directo al final del mapa. Aquí hacemos lo del laser switch otra vez, que es que con un solo láser activamos los tres botones. Esto se hace porque en un solo frame, como lo giramos muy rápido el láser, durante un frame activa la puerta y como estamos pusheando contra ella nos deja pasar durante un frame. Y luego otra vez para activar el diálogo final del puzzle. Tengo una sorpresa para ti después de este próximo test. No una sorpresa trágica trágica como la última vez. Una real sorpresa, con consecuencias trágicas. Y aquí va el botón, que a veces me lo dejo. ¿Qué está pasando? ¿Quién ha cambiado las luces? Hey buddy, estoy hablando con un acento que está fuera de su rango de escucha. Mira, Metal Ball, puedo escuchar. He intentado saltarme la puerta que estaba pidiendo que pasara un poco antes, pero solo se salva un segundo o medio segundo. Pero tenemos que correr, el speedrun empieza ahora. En teoría se puede saltar por encima de ese rail y te ahorras irte aquí a dar la vuelta. De nuevo, es solo mini optimizaciones, pero bueno, salvan algunos segundillos. Vamos, vamos, vamos. Pasamos de las torretas. Aunque nos estén disparando. Y esto es Bonnie Hopping hasta el final. Se supone que estamos escapando de GLaDOS, que nos está intentando matar. Y Weedly, que es el robot pequeño esférico, nos ayuda a ello. Una cosa que no he explicado es que el Bonnie Hopping, si lo haces contra una pared... Va más rápido que si lo haces de normal saltando recto. Ahora voy a intentar saltar encima de un rail para hacer skip de unos 50 segundos de Kutsing. y activar las luces yo mismo. Ahí está la primera. Y voy a abrir las luces, porque si no esto en el streaming se va a ver súper oscuro. En teoría, por donde vamos a ir ahora, se estaría absolutamente negro. No se vería absolutamente nada. Pero se hizo un acuerdo para poder aumentar el brillo de los objetos en esa cámara. Porque si no, gente con monitores no muy buenos tenía desventaja en el speedrun. Así que se decidió permitir el uso de aumentar el brillo de los objetos a un mínimo. De nuevo, es solo Bonnie Hopping a través del mapa. No del bueno, como podéis comprobar, pero Bonnie Hopping al fin y al cabo. No, 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 no... Ahí saltamos aquí, es como se veía el portal y hace nada. esta sala solía tener el único elemento de rng de todo el juego pero se descubrió otra puerta de esas que puedes disparar otra vez y hace dos o tres semanas de eso y ya no hay rng más en teoría que tenías que sustituir las torretas buenas por torretas malas para que luego grados no pudiera atacarte con las torretas buenas pero nos lo vamos a saltar completamente ahí está la línea de torretas tenías que esperar a que una torreta saliera mala y cambiarla por el modelo que hay ahí dentro este es muy preciso también voy a estar unos segundos ahí mirando es esta puerta de aquí es muy preciso ahí estamos si os fijáis encima a la derecha de la pantalla encima izquierda de la pantalla vais a ver como unos numeritos esos son la posición actual del personaje en el mapa el ángulo en el que está mirando y absolutamente todos esos datos y se permite por alguna razón misteriosa usarlos en rams y es por eso que podemos hacer portales tan precisos como el que acabo de hacer se podrían hacer igualmente este pues sería hipercomplicado no, 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 vamos a probar esto ¡Suscríbete! Hay algún tipo de ruido de control en el top Hay un gas tóxico que se llama Neurotoxinas Para los amantes de Portal 2 ya sabéis lo que es Lo que vamos a intentar es tumbar la fábrica de Neurotoxinas para que no la pueda usar con nosotros Y este mapa es el único mapa que tiene ciclos Como veis ahí esto va ciclando y depende del momento en que entes por esa puerta puedes coger un ciclo mejor o un ciclo peor Este ha sido bastante bueno, normal Buenillo Adios silla Y nos vamos con Whitley A por el tubo Este es el momento en que muchos de los runners cuando hacen speedrun se van a tomar agua o así porque hay como una mini mini cutscene allí que nos vamos directos hacia Glados para enfrentarla Estos tubos inicialmente los diseñaron para reemplazar los ascensores de Portal 1 a Portal 2 pero al final decidieron poner ascensores igualmente y estos tubos están en el cooperativo de Portal si habéis jugado alguna vez ¡Esto lugar es enorme! ¡Y solo estamos salvando la parte superior! ¡Vamos a bajar de miles! Todo cerrado hace años, por supuesto! ¡Deberíamos estar cerca! ¡Oh, no puedo esperar a ver el look en su cara! ¡No neurotopsin! ¡No turrets! ¡No sabrán! 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 Le fare Libre me ha ganado darnos la cual intentará matarnos con todo lo que tiene a su alcance que son torretas las que son defectuosas porque las hemos cambiado antes o no pero sigue saliendo defectuosas Oh... Estas pues nasome y ahora en vez de torretas nos quiere matar con el gas neurotóxico pero como le hemos tirado también la fabricación pues toma poder y en vez de gas pues sale este pequeño robot y lo que vamos a hacer ahora es transferir el core de whitley que es este robot azul aquí que nos ha acompañado desde el principio por grados se van a cambiar pero vamos a ver el proceso directo de cómo se cambia los cores No, 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 no te vas a durar, ¿no? Exactamente como doloroso... ¡Aaaaaaaaaaaah! ¡No! 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 Pobre claves. Y ahora viene uno de los skips más largos del juego, en el cual esquipeas como dos minutos. Ahora lo voy a explicar cuando lo termina... No, no me ha salido, voy a intentarlo otra vez. Es muy fácil, lo que pasa es que depende de los frames en los que saltes, la ventana es un poco pequeña. ¡Celera, no! ¡No es tan mal! ¡Giante robot! ¡Másil! Ahora sí, creo. No, he saltado demasiado hacia adelante. Es fácil, es fácil, va a salir. Ahí, hago el trigger del diálogo que está dentro del ascensor y lo hago encima del ascensor. Esto lo que me permite es que cuando lo suba, poder salir del ascensor antes y saltarme un montón de diálogos. Y este es el plot twist, que es cuando Whitley le puede el control y el poder y se vuelve malo. Y intenta matarnos, tirándonos por este agujero. Y poniendo a GLaDOS en otro recipiente, que no sé si os acordáis lo que es. Una patata. De 1,5 voltios. 1,1. Y después de esta, se acabaron ya las cinemáticas por el resto del juego. Hachar finos. Hachar finos. Hachar finos. ¿Por qué? Pero, ya no estamos muy ocupados, más que eso, aquí hay unos factos. No es solo un morón regular. Es el producto de las grandes mentes de la generación. Se trabajando juntos con el propósito de la espécie de dibujar el maldito que ha vivido. Y tú solo lo envió en la asambleza de toda la facilitiesa. Bien, está funcionando. Aquí nos está comentando que pongamos a la patata ella misma dentro de nuestras gotas anticaída para que no se haga daño. No la hacemos, pero igualmente sobrevive por alguna razón misteriosa. Y de aquí viene el trauma de GLaDOS con los pájaros. Ahora vais a la... ¡Hasta ahora! Un poco de bonifopping. Y poca cosa más en esta sala. Hay un portal lejano ahí. Ahí y ahí. Este quizá lleve unos cuantos intentos. Es un portal súper lejano. Ah, no, mira la primera. Hay un portal para no tener que hacer bonifopping durante media hora para llegar aquí. Y se tienen que activar estos dos botones en un periodo de 5 segundos entre ellos. Pero nos hemos saltado un montón de caminar con este portal que hemos disparado aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es... Hay una puerta ahí que nos impide pasar. Pero esto de aquí está abierto. Lo que vamos a hacer es... Me he equivocado de portal. Lo que vamos a hacer es saltar... Aquí al lado. Y ahora cuando se abra esto, podemos ir directamente a la puerta. Aplaudir, aplaudir. Esta sala también es bastante chula. Si no muero. Lo cual es probable. Hay un montón de skips. Primero tenemos que hacer bonifopping encima del raíl. Hasta ir a la punta extrema de esto. Voy a guardar por si acaso. Y disparar un portal justo ahí detrás. Que hay una superficie escondida. Ahí está. Y con esto nos saltamos mucho tiempo. A ver si puedo skipear hasta el final del mapa. Ahí está. He hecho un report al ahí. Que también skipea toda esa zona de ahí. Es muy difícil de hacer la primera. Aplausos. 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 Y ahora conocemos a Keith Johnson, que es esta persona que está hablando ahora mismo. Este botón también se podría haber quedado activado, si lo hubiera dado justo en el borde. Pero bueno, es muy difícil, es normal fallarlo. Me saltó la protección justo disparando por arriba del campo. Y ahora se están stackeando audios. Y lo que va a pasar dentro de poco es que se va a laguear el juego un montón. A la primera, muy bien. Se va a laguear cuando subimos el audio de la pared. Meh, tampoco demasiado. Es que normalmente se stackean como 3 o 4 audios ahí y hace que el juego se laguee. Porque como hacemos skip de todos los triggers que los terminan, pues se queda uno encima del otro. Y directos hacia el final. Muy buena sala también. A ver cuál venía ahora. Esta es divertida, esa es la primera. O sea, es visualmente... ...sula. Aquí vamos, por ejemplo. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos esto. Y volamos justo detrás del gel con el que vamos a saltar ahí. Para ir directos al final. Tienes que vigilar mucho en el timing de saltar porque a veces saltas antes que el gel caiga en el portal y entonces te quedas ahí plantado. O chocas con el gel en el aire, lo cual es peor. O que te caes hacia abajo. Ahora, si eres parte del grupo de control grupo Kepler 7, hemos implantado un microchip de un pequeño microchip de alrededor del tamaño de una postcard en tu espalda. Aquí ponemos el gel ahí para saltar al otro lado. Vamos a subir a este megáfono que nos da acceso a un portal ahí al otro punto. Ahí está. Saltamos por aquí. Justo había guardado, no pasa nada. Ya me lo imaginaba. Es que tienes que darle un portal ahí arriba. Y a veces pues te caes. Y aquí, random, si te agachas en el aire se rompe el cristal. Y ya está. Y puedes acceder al cubo. Y lo he dejado en la esquina para poder disparar el portal y que se caiga del cubo y poder hacer subir la plataforma. Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Nos vemos la naturaleza peligro? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede hacer una naturaleza peligrosa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Si no sale tengo la partida guardada en el reportal de dos intentos más. Es complicado. Esa sala se pierde bastante tiempo. No le he timeado bien. Vamos a darle un par de intentos más. Ahora no. Se ha perdido el tiempo, pero dentro de lo que cabe aún es medio aceptable. Yo diré esto, y lo diré en tape, para que todos lo escuchan 100 veces a día. Si no hay tiempo, antes de que la gente me ponga en un computador, quiero a Carolyn correr este lugar. Y en esta siguiente sala vamos a ver lo que es el Stack Lounge, que es hacer creer el juego que estás cayendo durante mucho tiempo, quedando cepillado en una tubería, y luego dejarte caer e impulsarte con el gel azul hacia lugares donde no deberías. Es muy arriba, te voy a decir. Es bastante preciso también. Puede ser que falle algunos intentos también. Pongo el gel azul ahí abajo y voy a intentar quedarme pillado en esta tubería y ganar velocidad. Una, dos, tres. Llego. Ahí, he llegado, he llegado. Justísimo. Ahora no me equivoqué de portal y tengo que hacerlo otra vez. Ahí, perfecto. Esta ha salido la primera, o sea que se compensa un poco la anterior sala. Ahí está. Aquí tenemos un tubo de gel de cada color. Como habéis visto, el gel azul sirve para saltar y lo que han hecho los desarrolladores en esta sala, por alguna razón misteriosa, es hacer el tubo que lleva el gel azul que rebote también. Y nos podemos saltar una buena parte del mapa ahí esperando un ascensor para... Hacemos nuestro propio ascensor de gel. Uy, ahí ha sido justito, casi me caigo. Qué bonito, qué bonito. Aquí empieza a ver más atrás. Paso de las fotos. Vamos. Entramos en el octavo capítulo de Portal, de 9, en el que nos reencontramos con Whitley. El cual está haciendo inventos raros, con pruebas. Con elementos nuevos. Por Dios. Estas botones con brazos. Es literalmente tu solo propósito. Pero, ¿cómo puedes no hacer el único... Se ha inventado botones, o sea, cubos con patas, para que completen los puzzles solos. Pero no le está saliendo demasiado bien la idea. Muy, muy, muy caliente. ¡Muy, muy, muy caliente! Y ahora viene un truco que también puede requerir bastantes intentos. Y es que Whitley, si completas este puzzle, te bloquea dentro de esta sala durante 50 segundos. Entonces, lo que vamos a hacer es intentar tirar el cubo desde aquí. Ahí está. Y justo cuando pulsamos contra... Gracias, es complicado. Tengo un test todo el tiempo. O tengo este... Tengo un test. Tengo un test. Así que... Tengo un test. Y yo voy a ver. Todo lo que va a hacer es que... Solo un... 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 Le hemos cortado el grito a pobre Whitley. No me dejas salir. Ah, le da pereza hacer otros tests. Así que nos va a meter otra vez. A resolver el mismo test. Ahora sí, nos la abre. Había un skip de un segundo de diálogo, que no me ha salido. Y ahora va a ser la presentación del Crouchfly Glitch, que se llama. Que es que a partir de aquí, de este capítulo, empezaremos a volar. Podremos volar. Este glitch se descubrió... Lo siento, eh. Es que es complicado. No entiendo. No entiendo. Veamos el test ahí. Eso es muy nuevo. Y podemos volar. ¿Qué pasa? Que tú normalmente en Portal, cuando saltas, primero vas hacia arriba y luego vas hacia abajo. Pero cuando tienes el vuelo, vas hacia arriba y ya no vuelves a bajar. Entonces, se procura no hacer bunny hopping ni nada, porque te irías volando hacia arriba. Lo que he hecho ahí es preservar el Fly Glide, el Fly Glitch de una sala a otra. Para que lo podamos usar en la siguiente. Ahora lo vais a ver. Tengo que usar elementos del mapa para controlar mi velocidad y mi movimiento vertical. Yo solo puedo controlar mi movimiento horizontal. Y ahora con el cubo, me tiro hacia el suelo, porque no puedo bajar yo solo. Y ahí sube. Y tampoco lo he cancelado, o sea que también lo preservo para la siguiente sala. Esto se descubrió el día 1 de que el juego salió, este glitch, y no lo parchearon. Normalmente en esta sala tendrías que esperar un montón a que toda esa zona de ahí la acercara. Pero como podemos volar, pues vamos nosotros. Y ahí vamos. He saltado hacia arriba, no sé por qué ni cómo. Pero bueno. Y ahí vamos. Para ser honesto, no puedes verlo, no puedes verlo. No puedes verlo. Es lo de volar. Y lo quiero guardar para la siguiente también. Así que lo que voy a hacer es, ciérrame hacia abajo con el cubo, mientras lo pongo en su sitio y toco el suelo. Ahí. Gracias. Gracias. Y algunos de los puzzles que vamos a ver ahora, como el siguiente, como en teoría no podías volar, se dejan la puerta del final abierta. No requiere ni de botones ni palancas para abrirse. Pero como podemos volar, pues podemos ir directamente hacia el final. Y lo que hago aquí es cancelar el vuelo entrando en otro de estos túneles que se llaman. Y ya puedo saltar otra vez. O sea, el crouch fly se puede cancelar entrando en otro de esos túneles. Las tres. Venga. ¿Qué haces, señor? ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver. ¿Quieres una camiseta también? Oh, perdón, 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 perdón. Pero no te distrumpió demasiado. En teoría ahí no se pueden poner portales, pero si haces un tiro muy preciso hay una ventana en la que sí que... Uy, se ha caído pero como ha estado activado por un freer, ¿no? me he podido pasar a través de la puerta estoy esperando el diálogo justo termina el diálogo carga el siguiente mapa ahí estamos pongo ese túnel por seguridad para que no me disparen las torretas aunque no hace falta pero si el cubo se cae luego hay problemas a ver qué queda ahora aquí vamos a volar otra vez me quedo en el estado como si estuviera ahí adentro pero en realidad me he salido el glitch lo que hace es hacer pensar el juego que aún estás dentro de ese túnel y poder volar y la siguiente sala no hay ningún bug ni glitch es tal y como estaba pensada la vamos a solucionar más o menos con alguna mini optimización como esto a ver si tengo precisión y soy capaz de poner el cubo exacto para que no lo haya de tocar no hubiera estado bien saltamos por ahí para saltarnos este trocito de vuelo y la siguiente sala se tiene que hacer muy rápido o si no al final hay un diálogo que no se ejecuta y tienes que estar esperando en el ascensor un ratito que no pasa nada pero si lo podemos evitar mejor a ver cómo sale tenemos que ir rapidillos volando por supuesto uy que se cae el cubo por alguna razón no sé si me va a dar tiempo no me ha salido la primera a veces a veces randomly aleatoriamente no te hace el glitch de volar justísimo pero si lo hemos conseguido lo hemos conseguido tenías porque si no se pone un campo al otro lado de ese mapa y no puede disparar el portal que es lo que hace que se ejecute el último diálogo este de aquí y estarías como 30 segundos más subiendo el ascensor sin nadie hablando o sea como si te encontraras tu vecino ahí del sexto y tú vives en el séptimo estamos entrando en la fase final del juego aunque da un ratito pero y ahora vamos a intentar preservar este vuelo que vamos a hacer aquí hasta el final del juego prácticamente esto es lo que pasa que no puedes controlar tu velocidad si vas muy rápido ahí estamos es que no puedo controlar mi velocidad vertical y tengo que esperar a que o con la puerta me pueda ayudar a bajar o alguna cosa así solo puedo controlar mi velocidad horizontal cuando tengo el vuelo activado si lo decimos así y ahora recuerdo que no podemos saltar porque si saltamos no bajamos ya si tengo que ir andando normal ahí nos bloqueamos y justo aquí detrás de esta pared hay un un agujero que es el que se supone que él te lleva a través de de esos túneles azules pero nosotros vamos más rápido si vamos volando si me veis contra la pared es porque se supone que ha ganado velocidad más rápido pero ahí me he quedado un poco enganchado y para bajar me ayudo con el el monitor este con eso de ahí me ayudo a bajar aunque lo he hecho un poco rápido y ahora estoy bajando lento me voy a poner en el rail ahí estamos y ahora como estamos encima del nivel del rail lo que podemos hacer es esquipear esta zona directamente e ir al otro lado y ahora con las escaleras me ayudo a volver a bajar al nivel del suelo para poder caminar e ir aquí arriba pararme con esto y bajarme con esta tubería ahí estamos en la siguiente sala vamos a tener que poner algunas torretas en modo stand by que es que tienes que primero activarlas a ver si consigas subir el rail ahora primero las activas te escondes y cuando paran de buscarte tienen unos segundos de reset con el que no te estarán buscando y los uso para volar a través de esto a veces te pueden matar ahí si no vas con cuidado y ya estamos en la recta final a punto de encontrarnos con nuestro amigo Whitley otra vez otra vez me ayudo con esta tubería para bajar y ahora lo que voy a hacer es saltarme un buen trecho de tener que estar ahí dentro en eso azul lo cual es súper lento y prefiero ir volando que voy más rápido uy si no me choco y para cancelar el vuelo al final que lo tenemos que cancelar pues entramos justo en la punta y lo cancelamos y ya está final de E4 que es la última sala del juego en la cual nos vamos a enfrentar al boss final quien será uy una patata giratoria y ahí está Whitley con un plan super infalible lo que pasa es que no tenemos superficies para poner portales en ningún lado afortunadamente él nos va a empezar a tirar bombas lo cual va a venir muy bien para romper este tubito de aquí que justo tiene el gel para portales y esta es la neurotoxina que por alguna razón Whitley ha sabido cómo arreglar porque la hemos tirado la fabricación en el por ahí la mitad del juego pero la puede fabricar de nuevo por algún motivo rompemos esto se pinta toda la sala de blanco y ya podemos poner portales y lo que tenemos que hacer ahora es matar a Whitley con su propio plan que es que él nos va a tirar las bombas y se las redirigimos a él no te mueres si te cae una bomba creo que son dos o tres diría que tres bombas con tres bombas te mueres y el plan de glados que es la que está en la patata es ponerle módulos corruptos para que el sistema se corrompa y lo sustituya otra vez por glados ahora por abajo porque ahora se está protegiendo por arriba ahí está el segundo tenemos que adjuntarle tres módulos de estos actualmente hay dos el siguiente va a aparecer por ahí pero tenemos que tener altitud primero para saltarnos un puzzle y ahora lo podemos pillar si no tendríamos que utilizar el gel naranja que realmente no lo hemos usado en todo el run por ahí un gel naranja que se utiliza para ganar velocidad y en un speedrun no se usa pero existe a ver si me puedo subir ahí estoy esperando diálogo y ahora el último glitch del juego él se va a activar el agua en todo el sistema pero si disparas muchas veces durante el final eres capaz de el tiempo será brevemente no presa tan mucho spoiler alert el tiempo será cuando disparo la luna cuando dispara la luna va a haber el final del juego me voy a caer me todavía estará en tres dos uno y el tiempo está sí portal 2 para todos vosotros en un tiempo bastante razonable ha sido un buen run no ha habido aparte de esos problemillas que hemos encontrado ha estado bastante guay no ha habido no ha habido no ha habido no ha habido todavía conectado es la hora ya está ya está puedes parar ya lo he fijado y no te vuelves no cambia tus planes acuérdate hasta ahí espero que lo hayas disfrutado al menos la mitad que lo he disfrutado yo que habrá sido muchísimo y muchas gracias por estar aquí disfrutad del run Y aquí se termina, ahora vendrán los créditos. Y aquí se termina, ahora vendrán los créditos. Y al final del juego, pues hacemos las paces con grados y nos da la libertad. Y es por esto que no hay Portal 3 hasta el momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!